Yo reconozco que soy coqueta Y si se enfadan en mi diversión Solo un momento me pongo triste Cuando me cantan esta canción Niña de los veintinobios y conmigo veintiuno Si todos fueran como yo te quedabas sin ninguno Niña de tantas ventas, no juegues con la bondad Que en la vida solo vale un cariño de libertad Niña de los veintinobios y no te subas de tu ser Yo tengo pena, pena, penita Y en mi mejilla se ver sufrí Soy una rosta que va marchita Dentro del pozo del mar viví Jugar con ellos fue mi diversión Y es una cruz que yo llevo a puertas Cuando me cantan esta canción Niña de los veintinobios y conmigo veintiuno Si todos fueran como yo te quedabas sin ninguno Niña de tantas ventas, no juegues con la bondad Y en la vida solo valeunque con cariño de libertad Niña de los veintinobios y conmigo veintinobios, no juegues, no juegues con ca justas Niña de tantas verdades, no juegues con la bondad Que en la vía suba hay un cariño de verdad Niña de luce que no me hagas de tu vas a tu ser